¡Pedí esta melodía! ¿Afinaste el instrumento? Si mi hija necesita un trasplante de médula, ¿por qué buscas médula en el registro? Porque es donde se guardan las médulas. Soy su padre. ¿Cómo hace una persona que cree todo para convertirse en escritor de reportajes? Prueba mi médula. Así terminará esto. Un día estará sentado ante la computadora escribiendo uno de tus libros de música y tu hija llegará a casa de la mano de un desagradable policía que te meterá en prisión porque dirá... Papi, tocó mis genitales. Analízame. Con mucho gusto. Solo mi médula. No autorizo una prueba de paternidad. ¿Temes saber la verdad? ¡Sé la verdad! Una mentira piadosa. La verdad es que ella necesitaba un boleto de autobús para ver a su abuela enferma. Tú le diste 100 dólares. Ella compró hierba. Lo sé porque le dije que creíste la historia de la abuela enferma. Si nuestra amistad significa algo para ti. ¿Pero qué no me conoces? Si haces la prueba pasará una de dos cosas. Tienes razón o yo la tengo. Si tienes razón seré un miserable. Y si la tengo yo, me odiaré porque no confié en ella. De cualquier forma pierdo. No tiene ictericia. No hay contagio. Se le vacunó. Nadie está enfermo en la escuela. Su padre lo llevó a acampar. Atrapamos dos arañas. No me dijiste nada sobre arañas. ¿Tiene un sofá nuevo? ¿Cree que puede ser alguna clase de toxina? ¿De qué color es? Rojo. ¿Es ahí donde ves las caricaturas después de bañarte? Ajá. ¿Te quedas dormido a veces? ¡Achá! Sí. Salud. Lo necesito. Ahora. Sí, ama. Le haré una receta para uno de estos. Humedézcalo y aplíquelo. ¿Comentó con alguien más lo que estoy haciendo? Con nadie. ¿Wilson? Cameron, quizás se lo haya mencionado. No, realmente puedo ser muy discreto. Jamás le dije a nadie que Wilson se orine en la cama. Ah, es broma. Parte del protocolo de la fecundación in vitro son dos inyecciones diarias de monotropina. No lo puedo hacer sola. Dese vuelta. ¿No hay bromas sagaces acerca de inclinar? No, si no me las pide. Nunca había necesitado a House, el profesional. Estaba pensando, ¿a quién se parecía su madre? Porque su padre la eligió para propósitos de reproducción. Cierre la boca. La selección natural es un asco. Elegimos a nuestras parejas según el tamaño de seno, los autos de los tipos. Hicieron autopsias en parejas casadas. Encontraron una correlación en el tamaño del páncreas. Estamos forzados a elegir por razones estúpidas, pero usted puede elegir por motivos inteligentes. Creo que los alemanes tenían una teoría parecida hace como 60 años. No me refería a eliminar razas enteras. Solo digo que... No querrá copular con el primer vaso de plástico que le inviten. Ya puede hacerlo. Hay microbios persistentes. Au. Gracias. Dos diarias. Será divertido. Permíteme. ¿Por qué te hiciste amigo de este hombre? Teníamos 20 años. Él tenía auto. Si hubiera sido mujer, me habría casado con él. ¿Es compatible? No. Las mentirosas traen mala suerte. Hallamos una en el registro. ¿Él es el padre? Eso no lo creo. ¿No hiciste la prueba? Le dije que no. ¿Ah, sí? ¿Le has mentido o... Él tiene fotos tuyas comprometedoras. Detén la radiación. ¿Pero qué es eso? Ni la menor idea. Me la pedadore. Gracias. Gracias por ver el video.